7.9 IRCN Radio, Compromiso Social Gris Monkey, su vehículo siempre en buenas manos Te tiene la mejor promoción, 3x4 en llantas Aplica referencias seleccionadas desde RIN 14 en adelante Únicas en el mercado con doble garantía Te esperamos en la carrera 70, 108, sector de la 80 Al lado del Centro Comercial Arcadia O contáctanos al 314-432-5334 Y rueda seguro con Gris Monkey El Sol Actívate en Fibra Movistar El internet fijo más rápido de Colombia Y recibe 20% de descuento por 12 meses Activando Fibra más pospago te conviertes en Movistar Total Y recibes más por el mismo precio Compra ya en movistar.co o en el numeral 709 ¿Quieres más velocidad? Pásate a Movistar, tu operador de fibra Nadie te da más Aplica en términos y condiciones Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidarse y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para ser lo mejor ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo junto Colombia El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un pito Café Águila Roja Seamos amigos Hora de planes de autofinanciamiento comercial 107.9 El Sol Estas son las reglas de la vida Tendrás muchos hijos Uy, tal vez no ¿O sí? Te gustará la misma comida siempre Uf, qué aburrición No lo creo ¿Por qué quedarte con lo que te dicen Si la vida está llena de posibilidades? Descubre tu sabor Postobol Ya estás viajando con código QR en metro Regístrate en AppCivica Olvídate del efectivo Y ahorra tiempo en filas Además, paga tus facturas públicas y privadas Compra en comercios aliados Recarga el saldo de tu celular Y mucho más Todo desde un solo lugar Y sin costo adicional Muévete con AppCivica Aplica en términos y condiciones Da vivienda Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Si lo que buscas es ahorro y calidad Con Pollo Coa lo tienes todo Haz tus pedidos en línea a través de www.pollocoa.com Y encuentra múltiples productos Que harán que tus preparaciones sean siempre muy variadas Pollo Coa, siempre fresco Pollo Coa El sol, el sol Gris Monkey Su vehículo siempre en buenas manos Te tiene la mejor promoción 3x4 en llantas Aplica referencias seleccionadas desde Ring 14 en adelante Únicas en el mercado con doble garantía Te esperamos en la carrera 70-108-Sector de la 80 Al lado del Centro Comercial Arcadia O contáctanos al 314-432-5334 Y rueda seguro con Gris Monkey Entra al mundo de la pasión de BetPlay La plataforma de apuestas deportivas y casino Que te ofrece más oportunidades de ganar Cuotas y promociones increíbles Que están convirtiendo a más colombianos en ganadores BetPlay, apuéstale a tu pasión Autoriza Colfuegos El sol Nuevo móvil ETB Ahora más cobertura Mejor señal Pórtate a prepago ETB Y te damos 2x1 en el paquete Que elijas por 12 meses Además disfruta de apps que no gastan tus datos Pórtate ya en ETB.com O acércate a un punto de venta ETB Válido del 1 al 31 de marzo de 2023 Conoce las apps que no gastan datos Términos y condiciones En ETB.com Slash TIC Tú dices que es joven, ¿cierto? ¿Estará en sus 30? Cuanto se lucha por amor Y tú no te mereces esto Horacio no merece que tú luches por él ¿Cómo me fuiste que me dé por vencida? Se lucha hasta el final Ella puede tener a su favor su juventud Su profesión y su cuerpazo Pero yo tengo un matrimonio Tres hijos y una vida con Horacio Y no lo quiero perder Ana de Nadie De lunes a viernes 9 y 30 de la noche No lo voy a perder ¿Está claro? Canal RCN El Sol No somos un sexo débil Somos luchadoras Somos amigas Somos esposas Somos madres Somos hijas Somos hermanas Cada mujer es un mundo diferente RCN Radio te felicita En este mes de marzo Mes de la mujer Actívate en Fibra Movistar El internet fijo más rápido de Colombia Y recibe 20% de descuento por 12 meses Activando Fibra más pospago Te conviertes en Movistar Total Y recibes más por el mismo precio Compra ya en Movistar.co O en el numeral 709 ¿Quieres más velocidad? Pásate a Movistar Tu operador de fibra Nadie te da más Aplican términos y condiciones El Sol Necesitas repuesto para tu moto Encuentra en Darrow Empaques Retenes Cauchos Reposapiés Diafragmas Guayas Filtros Y la silicona Darrow La solución para mi moto es Darrow Yo quiero Darrow Dijo Darrow Soluciones para tu moto Lo compras en casa Lo tienes en casa Ingresa a nuestra nueva tienda www.casaferretera.com Encuentras diversas formas de pago Y envíos a nivel nacional PBX 444-2388 Todo en ferretería Estás escuchando el Sol 107.9 Y actívate en Fibra Movistar El internet fijo más rápido de Colombia Y recibe 20% de descuento por 12 meses Activando Fibra más pospago Te conviertes en Movistar Total Y recibes más por el mismo precio Compra ya en Movistar.co O llama al numeral 709 ¿Quieres más velocidad? Pásate a Movistar Tu operador de fibra Nadie te da más Aplican términos y condiciones El Sol, el Sol En RCN tenemos soluciones Para cada una de las necesidades De nuestros oyentes Por ti moveré La alegría hasta tu alma El mundo se mueve Cuando compartes el amor que tienes Servientreca Mundo de soluciones El Sol 107.9 FM Azoleate que te conviene 24 horas de contenido en vivo El Sol, el Sol Salsa El Sol, el Sol Azoleate que te conviene ¿Cómo es posible que vengas ahora?